Noticia de última hora, se accidenta el Grupo Los Teles. Apenas hace unas horas posteaban esta historia su gran éxito a Los Teles, ya que durante la madrugada de este miércoles, mientras regresaban de participar en el baile de Ciudad Cerdán, el Grupo Los Teles sufrió un accidente en la autopista Puebla Orizaba. Luego, de tratar de hacer una maniobra para librarse del tráfico que estaba por otro accidente. Testigos del hecho informan que el autobús de la agrupación fue impactado por un trailer en el costado, quedando prensado el chofer del tracto camión y perdiendo la vida también el manager del grupo. Algunos integrantes fueron trasladados al hospital por lesiones leves. Nuestras condolecias para la agrupación y sus familiares. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y continúa en musicnews.com ¡Suscríbete al canal!